Talleres y exposiciones destinados a las fuerzas de seguridad provinciales y a los cadetes del último año de los oficiales que egresan de esta institución este año. Unas jornadas que cuentan con la participación del equipo técnico de la Oficina Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, que lidera la licenciada Saida Gatti, que están presentes, acompañados también de personal y equipos técnicos de las distintas fuerzas de seguridad nacionales que han constituido un equipo que recorre las distintas provincias del país capacitando y poniéndonos a distintos sectores de la sociedad en conocimiento y en los contenidos y en un esquema de abordaje integral de lo que es el delito de trata tanto sexual como laboral. Y también, bueno, en lo que atañe una vez descubierto, ¿no es cierto?, la situación de trata de personas de parte de la justicia, tratar de perseguir penalmente a los autores, ¿no es cierto?, de este delito para que se los pueda llegar a condenar. ¿Existen prostíbulos en la provincia de Entre Ríos y van mutando, como decían? Sí, en las causas judiciales se ha demostrado que existir existen. Lo importante que quiero decir es que cuando se ha demostrado que existen, la justicia ha actuado. La justicia y no solo la justicia, sino también ha actuado la policía a través de la división de trata de personas. Precisamente en el ámbito de estas personas vulnerables, aquellas que por condición socioeconómica o por otras diversas razones culturales o lo que fuera, caen en manos de estas redes que los victimizan, obviamente. Por eso el abordaje tiene que ser un abordaje en red, porque, por ejemplo, no hacemos nada si cerramos las huikerías y todas las personas en las mismas condiciones de explotación van a la calle. ¿Cuántos casos de trata de personas se han detectado en lo que va del año en Entre Ríos? Bueno, hay que aclarar, ¿no es cierto?, que en toda la provincia hay tres fiscalías federales, ¿no es cierto?, está la Fiscalía de Victoria, la Fiscalía de Paraná y la Fiscalía de Concepción. Yo el número que conozco es el de la Fiscalía de Victoria, que es la que yo estoy a cargo, ¿no es cierto?, y hay seis casos en lo que va del año. Eso se va a saber exactamente a fin de año, porque nosotros estamos obligados a hacer informes a la Procuración General de la Nación de estadísticas y entonces ahí se va a saber el número, ¿no es cierto?, exacto. ¿Sería un caso por mes? Alrededor de un caso por mes. ...que están en dos lugares de explotación. Quien sería ese no? ...de tratamientos. Además, como les decía, son constantes...